Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Plata Soul Silver con el equipo de Ash en el anime. En este reto usaremos los mismos Pokémon que Ash en cada combate de gimnasio y con los mismos ataques que tienen durante la serie. Como siempre estas son las normas. No podemos superar el level cap de cada gimnasio o la liga pero si podemos hacerlo durante los combates o a lo largo de la liga. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un GURPER en el video, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro Pokémon favorito de Ash? ¿Puede ser el Noctowl Shiny, el Greninja de Kalos o cualquier otro? Dejádmelo en los comentarios para ver cuál es el favorito. Ahora sí, empezamos. Buah, otro día más en casa, a ver qué echan en la tele. Se ha visto un GURADO Shiny. ¿En serio? No. Empezamos la aventura en Pueblo Primavera, de Chile, donde tras ser atacados por un marril y tras hablar con este random... ¡Hola! ¡Para ti mi cola! ¡Pero bueno! Hablamos con el bueno del profe, quien nos da a elegir un inicial. Y de entre los que hay aquí, nos quedaremos con Chikorita de momento. Conocemos a Lyra, nuestra amigui en este juego. Y tras enseñarle la pera esta a nuestra madre... ¿Cómo que pera? Nos iremos por aquí. El señor este nos dará tremendo paseo por el pueblo de al lado para explicarnos cosillas. Y nos dará sus zapatillas. ¡Huelen mal! ¡Sí! Nos iremos por aquí para arriba hasta llegar a la casa del señor Pokémon, donde también nos encontraremos con el profesor Oak. Este pavo nos da... ¡Mira mi huevo! Que sí. Pues eso, que nos da tremendo huevo, que... ¡Mira mi huevo! Y al salir de aquí, el profe nos llamará... ¡Que me han entrado! ¡Ole, ese profe ligón! ¿Tú eres tonto? De vuelta, nos encontraremos con el random este de antes, contra el que nos pegamos. Y tras ver su nombre en las 30 tarjetas que se le han caído, nos volvemos al laboratorio. ¡Alto! ¡Policía de primavera! ¡Pues mira mi pera! ¡Pero bueno! Explicamos todo lo del pavo pelirrojo, y ahora sí, por fin, nos dejan empezar la aventura. No sin antes ir a casa, donde le diremos a nuestra madre que nos guarde dinerillo. ¡Te voy a enseñar a capturar Pokémon! ¡De locos! ¡Pero qué es eso! Y ahora sí, nos toca pillar al equipo. Ash peleó contra Pegaso con su Pikachu, Chicorita y Charizard. Así que nada, aquí los tenemos. Avanzaremos por nuestro camino, encontrándonos con el joven Chano, la leyenda. Y tras un ratillo, llegamos a la primera ciudad, Ciudad Malva. ¿Qué come tu pera? ¿Qué hay que alimentarlo? ¡Ayuda! Nos iremos a la escuela. ¿Me gusta compartir? Pues a ver si te da por compartir este vídeo con tus amigos. Es totalmente gratis, y me ayudaría un montón a darme a conocer a gente nueva. Hemos cambiado la fórmula, gente. Nos daremos un paseillo por la torre Bellsprout, donde nos pegaremos con estos Pokémon con cara de... ¡Boh! Y tras ver al petardo de Silver, que es como lo hemos llamado, y tras pegarnos con este señor, nos iremos al gimnasio de... ¡Ah! ¿Pero qué ha venido eso? Y ahora sí, nos pegamos con Pegaso. Empieza con Pidgey y nosotros con Pikachu, con quien lo dejamos cao de un rayo. Por último saca a Pidgeotto, al que también debilitamos de un solo golpe. El profe nos llama para decirnos no sé qué de un huevo, y tras pillárselo a este hombre, nos encontramos con esta. ¿Qué dice esta? Y para la siguiente medalla, Ash usó a su Pikachu, a Chikorita y a Sindacuil, ya que Charizard se nos fue a buscar novia. Así que nada, nos vamos con estos de aventuras. Nos iremos por aquí y para abajo, hablando con este random, que nos ha parado para darnos una semilla. Vete tú a saber por qué. Y tras llegar a este callejón sin salida, Pikachu, nos hemos perdido. ¿Qué? Atravesaremos la Cueva Unión para llegar a la siguiente ruta. Te meto un motorazo que te hago despegar. ¿Qué dices tú? Es Gerga Rocket. Cohete. Abuelo, aprende idiomas. Y así llegamos a Pueblo Azalea. Mira qué cola. Oye, de Slowpoke, de Slowpoke. Nos iremos a hablar con el bueno de César, quien sale corriendo de casa, y tras seguirlo y ver que se ha hostiado en el pozo, nos adentramos aquí para pegarnos con la chusma del Team Rocket. Soy Proton. Y yo Electron Note lo derrotamos, esta gente se pira, y ahora sí podemos irnos al gimnasio, donde nos pegaremos con Antón. Empieza con Scyther y nosotros con Pikachu. Usa ida y vuelta para cambiar a Metapod, al que atacamos con Rayo, debilitándolo de una, y ahora saca a Scyther de nuevo. Cambiamos a Chikorita, y nos usa ataque rápido e ida y vuelta, cambiando a Kakuna y debilitándonos. Sacamos ahora Sindacuil, con quien lo debilitamos con Lanzayamas, y por último saca a Scyther de nuevo. Usa Foco Energía, atacamos con Lanzayamas, se cura con la valla, usa Malicioso, volvemos a atacar con Lanzayamas, le cura, atacamos de nuevo, quemándolo, nos pega con ataque rápido, y con otro Lanzayamas lo debilitamos, y ganamos el combate. De nuevo evoluciona el leñe. Para su siguiente medalla, Ash metió a Totodile en el equipo y sacó a Chikorita, así que eso haremos también. Nos vamos ahora... ¿Tú le has dado mi nombre a la poli? Los nombres no se dan, hombre, que si no, ¿cómo te llamo? ¿Eres tonto? Lo derrotamos, y ahora nos daremos una vueltecilla por el encinar, donde tras pillar a unos Farfetch'd... ¡Ayuda! Seguiremos nuestro camino. ¡Moshimosh! ¡Pero que no te entiendo! Atravesaremos el encinar hasta llegar a la siguiente ruta, donde nos volvemos a encontrar a nuestro amigui del principio. Resulta que la gente de la guardería son sus abuelos, y pues nada, nos quiere presentar. Es mi chorbo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora por fin llegamos a Ciudad Trigal. Nos pillaremos tremenda bici por aquí, pasearemos un poquillo... ¡Qué sitio tan bonito! Pues ya verás cuando lo secuestremos. ¿Qué? ¿Qué? Entramos aquí para hacer tremendo quiz de 5 preguntas, y tras esto nos iremos al gimnasio, donde nos pegaremos con la enemiga número 1 del sentido común, Blanca. Empieza con Clefairy y nosotros con Pikachu. Atacamos con rayo, usa mimético, atacamos de nuevo, usa metrónomo, atacando con bomba huevo, le cura, y atacamos con otros 2 rayos, debilitándolo. Por último saca a Militan, cambiamos a Totodile, nos pega con un crítico de pisotón, y luego con otro, debilitando a Totodile. Sacamos ahora a Sindacuil, usa pisotón, usamos pantalla humo, falla, usamos otra pantalla humo, falla de nuevo, atacamos con lanzallamas, quemándolo, pero se cura con la valla, nos da otro pisotón, usamos lanzallamas, le cura, atacamos, y con otro pisotón nos debilita. Por último sacamos a Pikachu, con quien atacamos con rayo, debilitándolo, y ganando el combate. Para la siguiente medalla, asuso a los mismos, más su Noctowl Shiny, así que nada, aquí estamos con todos. Nos iremos ahora por aquí para el norte, cruzando montaña, y atravesando valles, y dando una pequeña vuelta además, para llegar al Pokéatlón. Aquí Blanca no dará un chándal, porque dice que vestimos de pena, y se ve que el chándal es ropa de calidad, y participaremos en este evento. Os presento a los participantes, el José, el Paco, el Manolo, y este random. Oye, participaremos en esto, haciendo la carrera de obstáculos, haciendo tremendos sprints en la playa, para pillar banderillas, y también corriendo como locos aquí. Y adelante eso, ¿y sabéis quién ha ganado? Pues nosotros, obvio. Ya hecho esto, volvemos a lo nuestro, pasando por el parque nacional, que hoy no tenemos concurso de caza de bichos, hasta llegar aquí. ¿Y esto? Nos pegamos con el árbol este, y tras saltar un poquito más, llegamos a Ciudad Iris. Soy Bill. ¿El furro? ¿No? Te voy a enseñar a bailar. Gámbale, gámbale. ¡Va a despegar! Nos pegamos con este, y de aquí nos vamos a la torre quemada, donde tras volver a pegarnos con Silver, y tras asustar a los perretes legendarios, ¡Hueles a lonja! ¿Qué significa eso? Nos iremos al gimnasio de este sitio, donde nos pegaremos con Morty. Empieza con Gasly, y nosotros con Pikachu, con quien lo debilitamos de un rayo. Le sigue Gengar. Cambiamos a Noctowl, quien es inmune a Bola Sombra. Usa mal de ojo, usamos Hypnosis y dos confusiones, se cura con la valla, atacamos de nuevo, le cura. Usamos otras dos confusiones, confundiéndolo y haciendo que se pegue al despertarse, y atacamos de nuevo, debilitándolo. Le sigue Haunter. Usa maldición, atacamos con confusión, debilitándolo, y ahora saca al otro Haunter. Usa mal de ojo, usamos confusión, nos pega con golpe bajo, y con otra confusión, lo debilitamos, y ganamos el combate. Para la siguiente medalla, el bueno de As solo usa a Pikachu y Baelic, así que nada, allá vamos con ellos. Nos daremos un paseillo por la ruta 38, parando aquí para ver a las vacas. ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero que le dé a qué! Y tras avanzar un poco más, llegamos a Ciudad Olivo. ¡Tú! ¿Te conozco? Nos encontramos a este, y tras no hacer nada en realidad, el huevo se nos abre y sale tremendo Togepi, el cual nos va a robar Misty. ¡Ups! Nos vamos al faro, el cual escalamos enterito para conocer a la líder. ¡Mi anfiesta Pocho! ¿Qué está qué? ¡Pocho! Y tras tremenda noticia, nos iremos nadando hasta Ciudad Orquídea. ¡El anfiesta Pocho! ¡Tremendo! Pillamos la medicina, y pasando de curar al Pokémon S, nos vamos al gimnasio, donde nos pegaremos con Aníbal por otra medalla más. Empieza con Primip y nosotros con Bailiff. Usa doble equipo, atacamos con un crítico de golpe cuerpo, falla, usamos otro golpe cuerpo, le cura, atacamos de nuevo, paralizándolo, prepara un puño certero, aunque se lo cortamos con hoja afilada, y ahora le damos un crítico de hoja afilada, debilitándolo. Por último saca Poliwrath, usa Surf, usamos dulce aroma para bajar su evasión, nos pega de nuevo, usamos otro dulce aroma, prepara un puño certero, que le cortamos con un crítico de hoja afilada, se zampa la valla, nos pega con otro Surf más, atacamos otra vez, le cura, usamos otra hoja afilada, le cortamos otro puño certero con hoja afilada, usa otro Surf, y con una última hoja afilada, lo debilitamos y ganamos el combate. Nos volvemos ahora a Ciudad Olivo, donde tras darle la medicina a Lánfaros, para que vuelva a alumbrar el faro, nos toca preparar al equipo, y Ash esta vez usó solo a Pikachu y Cyndaquil, así que nada, allá vamos para pegarnos con Yasmina. Empieza con Magnemite y nosotros con Cyndaquil, con quien lo debilitamos de un lanzallamas. Le sigue Stilix, usamos lanzallamas, se cura con la valla, usa Tormenta Arena, y con otro lanzallamas lo dejamos KO. Por último saca su segundo Magnemite, al que también debilitamos con lanzallamas, y tenemos que preparar el equipo, pero resulta que Ash fue con los mismos dos Pokémon, contra el siguiente líder, así que bueno, una cosa que nos ahorramos. Volveremos a Ciudad Iris, para irnos ahora por este otro lado. Pero ¿por qué todo el mundo me empuja? Nadaremos un ratillo por aquí, hasta llegar a Pueblo Caoba, donde subiremos para visitar el Lago de la Furia, donde nos encontraremos con el famoso Guiardo Rojo, al que dejamos tieso de un trueno, aprovechando que está lloviendo para no fallarlo. Pero ¿cómo le metes un trueno, animal? Dándole click en la pantalla de abajo. ¿Qué pantalla? Ni pantalla. Ash nos dice que sospecha que el Team Rocket, de estar haciendo cosas feas por aquí, y como somos los protas, nos toca acompañarlo en su paranoia. ¡Destruye! Sí, papi. Nos vamos con Lance para aquí abajo, y tras dar tremenda vuelta, conociendo a Petrel, un admin del Team Rocket, seguiremos a un Murkrow, para que abra una puerta. Tendremos una pelea junto a Lance, contra Atenea, otra admin, y tras esto, y tras derrotar a varios Electrod, solo porque a Lance le gusta la violencia, por fin podemos salir de este sitio. ¿Y ahora qué toca? Pues sí, nos toca ir al gimnasio, para pegarnos con Fredo. Empieza con Sil, y nosotros con Pikachu. Usamos Rayo, usa Viento Hielo, le cura, y ahora usamos dos Rayos seguidos, debilitándolo. Saca ahora Piloswine. Cambemos a Sindacuil, quien recibe un Colmillo Hielo. Atacamos con Lanzallamas, debilitándolo de un crítico, y por último saca Diugon. Atacamos con Lanzallamas, usa Rayo Aurora, volvemos a atacar, nos da un crítico, y con un Canto Helado nos debilita. Por último sacamos a Pikachu, con quien atacamos con Rayo, debilitándolo y ganando el combate. Al salir de aquí, el profe nos llama. ¡Que el Team Rocket está en la radio! ¡Un momento! ¡Qué sitio tan bonito! Pues ya verás cuando lo secuestremos. ¿Qué? ¿Qué? End of Flashback. ¿Sabes que yo no puedo ver tus flashbacks, ¿no? Preparamos el equipo, y esta vez tenemos buenas bestias. A Suso, a Pikachu, Snorlax y Charizard, contra la última líder. Así que vamos a ir con ellos, durante un buen rato. Nos volvemos a Ciudad Trigal, donde nos encontramos con mucha chusma de esta. Nos iremos por aquí, consiguiendo que un random nos dé un uniforme del Team Rocket, y ahora nos colaremos entre ellos. ¡Uy! Si tú no eres un Rocket. ¡Este pavo va en serio! Y tras romperse nuestro disfraz, avanzaremos por la radio, para volver a pegarnos con Petrel. Y tras esto, nos toca ir por aquí. Me voy a meter en una academia para entenderos. Seguiremos avanzando, pegándonos con Silver una vez más, y tras un buen rato dando vueltas, y tras hablar con el jefazo de la radio, quien nos da una llave, avanzaremos por aquí, para pegarnos de nuevo con Proton, con Atenea, y ahora sí, subimos arriba del todo de la radio, para encontrarnos con Atlas, este random, quien se cree el nuevo jefe del Team Rocket, al que también derrotamos. Los Rocket se piran, aparece el jefe de la radio, para darnos una ala plateada, que ni sé para qué sirve. Y ahora por fin, podemos continuar con lo nuestro. Volvemos a Polocaoba, para tirar ahora por aquí, llegando la ruta helada. Sakura, Mitsubishi, y ahora sí, llegamos a Ciudad Endrino, donde nos iremos al gimnasio. ¡Tibura te va a depurar! ¡El de los fondos de palabras! Hacemos las paranoias de este sitio, y ahora sí, nos pegaremos con ella, por la última medalla. Empieza con Gyarados, y nosotros con Pikachu, con quien lo debilitamos de un rayo. Le sigue Dragones, fallamos Trueno, usa Pulso Dragón, volvemos a fallar, y con otro Pulso Dragón nos debilita. Sacamos ahora Snorlax, usa Aquacola, atacamos con Puño Hielo, debilitándolo de un crítico, y ahora saca a Kindra. Usa Pantalla Humo, atacamos con Golpe Cuerpo, usa Hidrobomba, le damos otro Golpe Cuerpo, se cura con la valla, nos pega con Hiperrayo, y con otro Golpe Cuerpo lo dejamos KO. Por último saca su otro Dragoner, usa Onda Trueno, nos paralizamos, nos pega con Pulso Dragón, y ahora usamos Descanso, curándonos. Nos pega un par de veces, y al despertar usamos Puño Hielo, debilitándolo y ganando el combate. ¡Una c*** te voy a dar! Así no funciona esto. La pava esta nos hace ir a la Guardia Dragón, donde tras hablar con este señor, y decirle que nos vamos a tratar feo a nuestros Pokémon, ella aparece para quedarse con cara de, ¡Ah! Y ahora sí, nos da la última medalla de todas. Nos vamos de vuelta a Pueblo Primavera, donde el profe nos da la Master Ball, y nos dice que las chicas Kimono, las pavas de antes, nos están buscando para no sé qué. Pero antes de seguir, nos vamos a preparar el equipo. Asus ha un montón de Pokémon en la liga, y nosotros vamos a elegir a 6 de todos esos, para hacer el equipo. Así que nada, nos hemos quedado con estos, Pikachu, Charizard, Snorlax, Bulbasaur, Tauros, y por último, Hercross. Nos volvemos a Ciudad Iris. ¡Basta! Aquí nos encontramos con las chicas Kimono, y tras nuestras clases de Japo con el profe, por fin entendemos a estas. Me llamo Tamao. ¿Tamao? Nos pegamos con las pavas estas, y ahora nos toca seguirlas hasta las Islas Remolino. ¡No veo na! Y aquí abajo del todo, las chicas se marcan tremendo baile regional, para llamar al legendario. Aparece Lugia, lo capturamos porque sí, y tras terminar con todo esto, por fin podemos continuar. Nadaremos por aquí, desde nuestro pueblo, para... ¡Has llegado a Canto! De Canto va a ser la hostia que te voy a dar. Pues eso, que seguimos avanzando hasta llegar a la calle Victoria, en la cual no hay nadie. La atravesamos, y al final nos encontramos con Silver, quien quiere pelea. Aunque más que pelea, esto fue una paliza, ya que nuestro Charizard se encargó de todos sus Pokémon de uno en uno. Y ahora sí, llegamos a la meseta añil, y así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal nos sale esto, con el equipo del bueno de Ash. El primer combate lo tenemos contra Mento. Empieza con Satu, y nosotros con Pikachu. Atacamos con Rayo, usa Rayo Confuso, le cura, no golpeamos, y ahora usamos Trueno, debilitándolo de una. Le sigue Jinx, cambiamos a Hercross, quien recibe un Psíquico. Fallamos Megacuerno, y con otro Psíquico nos debilita. Sacamos ahora Charizard, con quien atacamos con Lanzallamas, debilitándolo. Saca ahora Slowbro, cambiamos a Bulbasaur, usa Maldición, usamos Omnífero y Hidranadoras. Atacamos con Hoja Afilada, y ahora cambiamos a Pikachu. Se despierta y nos usa Psíquico, debilitando a Pikachu, y ahora sacamos a Snorlax. Atacamos con Golpe Cuerpo, usa Maldición, sigue perdiendo vida por las Trenadoras, y con otro Golpe Cuerpo lo dejamos KO. Saca ahora Exegutor, usa Reflejo, nos otro Golpe Cuerpo, nos duerme con Hipnosis, nos pega con 3 Psíquicos, y ahora nos despertamos, y usamos Puño Hielo, debilitándolo de un Crítico. Por último saca Satu, usa Psíquico, atacamos con Puño Hielo, se zampa la valla, y ahora cambiamos a Charizard, quien recibe un ataque, y con el que usamos Vuelo, debilitándolo y ganando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Koga. Empieza con Aria 2, y nosotros con Charizard, con que lo debilitamos con Lanzallamas. Le sigue Forre 3, quien también cae con Lanzallamas, y a este le sigue Mook. Atacamos con Lanzallamas, usa Reducción, se cura con Lodo Negro, y con otro Lanzallamas lo dejamos KO. Le sigue Crobat, usa doble equipo, fallamos, nos pega con ataque Ala, y sigue usando doble equipo, le damos con Lanzallamas, se zampa la valla, nos pega con ataque Ala, tres veces seguidas, la última crítica, debilitándonos, y ahora sacamos a Pikachu. Nos ataca con Colmillo Veneno, envenenándonos, fallamos, y ahora usa ataque rápido, debilitando a Pikachu. Sacamos ahora Snorlax, nos pega, y le damos con Puño Hielo, dejándolo KO. Por último saca Venomoth, nos confunde con Supersonico, usamos golpe cuerpo, le cura, atacamos de nuevo, le vuelve a curar, usamos otro golpe cuerpo, falla Supersonico, y con otro golpe cuerpo, lo debilitamos, y ganamos el combate. El tercer combate, lo tenemos contra Bruno, empieza con Hitmontop, y nosotros con Tauros. Usamos doble equipo, falla Contador, usamos otro doble equipo, nos da con Excavar, y ahora usamos Cornada, vuelve a usar Excavar, fallando, y con Derribo, lo dejamos KO. Le sigue Hitmonlee, al que le acertamos Fisura, debilitándolo de una. Saca ahora Machamp, quien tiene la habilidad de Indefenso, por lo que la Fisura es imposible fallarla, debilitándolo también. Saca ahora Onix, sacamos a Bulbasur, nos pega con Terremoto y Tormenta Arena, atacamos con Hoja Afilada, usa otro Terremoto, y con otra Hoja Afilada, lo dejamos KO. Por último, saca a Hitmonchan, quien lo debilita con Puño Bala. Sacamos ahora Charizard, con quien atacamos con Vuelo, debilitándolo, y ganando el combate. El cuarto combate, lo tenemos contra Karen, empieza con Umbreon, y nosotros con Hercross. Fallamos Mega Cuerno, usa doble equipo, fallamos de nuevo, usa Finta, volvemos a fallar, sigue usando doble equipo, y ahora sí le damos, debilitándolo de una. Saca ahora Murkrow, cambiamos a Pikachu, quien recibe un picoteo, y atacamos con Rayo, debilitándolo. Saca ahora Hundum, atacamos con Rayo, y ella usa Pulso Umbrío, debilitándonos. Sacamos a Snorlax, usa Triturar, nosotros usamos Golpe Cuerpo, se zampa la valla, y ahora le cambia por Gengar, al que no le afecta Golpe Cuerpo. Nos pega con Onda Certera, atacamos con Puño Hielo, y con otra Onda Certera, nos debilita. Sacamos ahora Charizard, con el que lo debilitamos con Lanzallamas, vuelve a sacar a Hundum, al que debilitamos con Vuelo, y por último saca Vileplum, quien acaba cayendo de un solo Lanzallamas. Y ahora sí, por fin, tenemos el combate final de este reto, el combate con el campeón, Lance. Empieza con Gyarados, y nosotros con Pikachu, con quien lo debilitamos con Rayo. Le sigue Dragonite, cambiamos a Hercross, nos ataca con Llamarada, usamos Derribo, y usa otra Llamarada, debilitándonos. Sacamos ahora Snorlax, usa Enfado, atacamos con Puño Hielo, debilitándolo, y ahora saca otro Dragonite. Falla Carga Dragón, atacamos con Puño Hielo, debilitándolo de una, y a este le sigue su tercer Dragonite, quien sí, nos da con Carga Dragón, debilitando a Snorlax. Sacamos ahora Charizard, usamos Movimiento Sísmico, usa Onda Trueno, y falla Carga Dragón, usamos otro Movimiento Sísmico, nos pega con Hiperrayo, y ahora usamos dos Movimientos Sísmicos seguidos, debilitándolo. Sacamos ahora Aerodáctil, nos pega con Colmillo Rayo, usamos Movimiento Sísmico, y ahora usa Triturar, debilitando a Charizard. Sacamos ahora Bulbasur, nos pega con Golpe Aéreo, sobrevivimos por la Banda Focus, pero fallamos Omnífero, así que con otro golpe nos deja cao. Sacamos ahora a Pikachu, quien cae de una Avalancha, y por último sacamos a Tauros. Nos pega con Avalancha, usamos Doble Equipo, falla, volvemos a usar Doble Equipo, sigue fallando mientras seguimos bufando nuestra evasión, y ahora atacamos con Derribo, falla de nuevo, y usamos otro Derribo más, debilitándolo. Por último saca Charizard, atacamos con Derribo, falla Tajo Aéreo, y con otro Derribo, lo debilitamos y ganamos el combate. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Plata Soul Silver, con el equipo de Ash en el anime. Sinceramente doy gracias de que Ash usase Pokémon de canto durante su aventura en Johto, porque con tanto Pokémon sin evolucionar, me da que no podríamos haber terminado este reto. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho mucho. Ahora sí, ¡me despido! ¡Hasta luego!